Es una enorme satisfacción para Londiga Bilbao y sobre todo para la ciudad de Bilbao que un festival como Selected Seed Graphic Design from Europe decida cambiar su sede de Barcelona por la sede de Bilbao. Durante los días 23 y 24 de marzo va a tener lugar este festival en Bilbao y concretamente en Alondiga Bilbao. Consigue, atrás de este festival, que creativos y profesionales europeos interesados en el diseño gráfico, en un número aproximadamente de 300 o 400 personas, se acerquen a la ciudad, lo que es muy importante para la propia ciudad. Pero para Alondiga Bilbao es especialmente importante porque yo diría que en el ADN de Alondiga Bilbao precisamente está el diseño gráfico. Y para nosotros con este festival y recibiendo este festival en representación de la ciudad de Bilbao se abre una línea de programación muy interesante. Esa línea de programación que se abre y que es tan interesante es precisamente la de acercar el diseño gráfico como una nueva línea de programación al gran público. El Ayuntamiento, desde la entidad pública, viene realizando diversas iniciativas manteniendo un compromiso con el arte, la cultura, el diseño y la creatividad como motores de desarrollo económico. Selectiz ha apostado por Bilbao en una decisión que refuerza el papel de la ciudad como un icono de vanguardia en un sector con un alto valor añadido y con una gran capacidad de generar impacto económico, social y cultural. En virtud de este acuerdo, que será efectivo durante tres años entre Bilbao de Quince, Alondiga Bilbao y la editorial Index Book, Selectiz garantiza su presencia en Bilbao. El hecho de traer el Selectiz de Barcelona, que es la ciudad del diseño, a Bilbao ha sido una apuesta. Las primeras reacciones que hemos tenido realmente son muy positivas. Como hemos anunciado, nos vamos a Bilbao y la gente les ha hecho mucha ilusión. Están contentos de venir aquí. Desde hace tres años nace Selected Graphic Design from Europe, que es un evento en el cual unimos e invitamos a que participen profesionales, sobre todo del diseño y de la comunicación. Es a nivel europeo, se conforma de dos días en el cual lo que busca Index Book es crear sinergias, es decir, los profesionales vienen con intención de formarse, de informarse y de compartir. El programa consiste en dos días en el cual se van a realizar ocho talleres, ocho workshops y diez conferencias. Además, paralelamente a las actividades que se realizan por las mañanas con los talleres y por las tardes con las conferencias, van a haber dos exposiciones. Entonces, una exposición se llama Ven, mira y vota. Ha sido la selección escogida por un grupo de diseñadores profesionales. Eso es lo que va a crear el contenido de un libro que Index Book va a editar, que se llama Selected, pero que además queremos contar con la opinión del público. Y luego la segunda exposición, que es muy interesante, se llama Retype. Es una exposición que va a estar expuesta durante dos o tres semanas. Es muy interesante porque se va a crear obra propia para la exposición. Vamos a pedir a unos artistas que reinterpreten la letra. En este caso es la letra C, que corresponde a la letra del evento. Cualquier información añadida que necesitáis, tenemos la web del festival y cualquier cosa estamos a vuestra disposición.